No se olviden de pasar por la cantina, no se olviden de pasar por la cantina Ahí está, bien surtida, dos cantinas bien surtiditas, llenecitas, la rica cerveza Crystal, los compañeros de esa noche Igualiza la cintura, 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 cintura mamita Es... ¡Uy! ¡Ey, despierta! Mira, 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 mira A mí me llaman la borrachita porque vivo tomando A mí me llaman la borrachita porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer que me ha dejado Pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer que me ha dejado Tomo para olvidar, tomo para olvidar Tomo para olvidar, sé querer que me hizo tanto mal Tomo para olvidar, tomo para olvidar Tomo para olvidar, sé querer que me hizo tanto mal Y tomo para olvidar tu amor Falso, traicionero Como, embustero Siempre serás así, nunca cambiarás Por eso y tomo por ti A mí me llaman la borrachita porque vivo tomando A mí me llaman la borrachita porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer que me ha dejado Pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer que me ha dejado Tomo para olvidar, tomo para olvidar, sé querer que me hizo tanto mal Tomo para olvidar, tomo para olvidar, sé querer que me hizo tanto mal Tomo para olvidar, tomo para olvidar, sé querer que me hizo tanto mal Tomo para olvidar, tomo para olvidar, sé querer que me hizo tanto mal ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sabor, sabor, sabor, sabor! ¡La borrachita! ¡Todo para olvidar! Ahí están los muchachos Refrescándose con la rica cervecita cristal La rica chelita Para todo este hermoso público